Imagínese, ¿desde cuándo yo estoy escuchando Chona, la puerca asesina? Ah, yo te voy a contestar eso. Lo llevas escuchando desde el 1989, que fue cuando esta película llegó a la televisión puertorriqueña, siendo la primera película del cine puertorriqueño en estrenarse en televisión. Tuve la oportunidad de hablar con Emanuel Sancho en Logroño sobre esta primera semana de estreno, cómo ha sido y una parte muy importante que faltó en el estreno y el extraño. Chequealo ahí. 35 años más tarde estamos de vuelta con Chona, la puerca asesina 2. Chona 2 es una continuación de lo que en un momento fue una locura, porque fue la primera película para la televisión puertorriqueña, ahora hicimos otra locura más con Chona 2, donde hay comedia, hay horror, hay muchos cambios, en fin, la gente la pasa bien chévere. Celebramos las buenas noticias de Marian Pabón y su salud, que dio a conocer este pasado fin de semana, donde está libre de cáncer, que sigue en tratamientos, y que pronto ya estará de regreso y eso es de la casa. Mira, pero sin embargo hay algo que más le afectó a Marian y fue una cosa que de verdad me lo dijo a mí, pero no se lo ha dicho más nadie, pero yo se lo voy a decir. Lo más que le afectó a Marian fue que no pudo ir a la Premier de Chona y ella se había comprado un outfit nuevo. Mariana, te quiero. Estamos esperándola, cómo está la producción y cómo todo lo que tiene que ver con el remix, que sabemos que ella es esa pieza clave que mantiene a todo unido. Nos ha hecho una falta horrible, pero no, estamos esperándola con ansias locas, sí, sí, el regreso de Marian pronto. Así que que vayan a disfrutar a Chona en un cine cerca de ustedes y apoyen las producciones locales y el talento local. Exacto, de verdad la van a pasar bien, se van a reír, se van a asustar, van a gritar. Me dicen que en cines en Santa Isabel la gente gritaba, ¡Ay, Dios mío, se la come la puerca! O sea, la gente disfrutaba muchísimo. Así que vayan y disfruten y si quieren gritar en el cine, griten, olvídense. Lo importante es que disfruten. Mira, si en Estados Unidos tienen a Godzilla, que aquí tengamos a Chona y que sea de Puerto Rico, pues usted vaya a reírse y a gritar en las salas de cine y apoye al cine y al teatro local. Y entretengase, pásela bien y en familia.